Hola amigos que tal hoy yo voy a hablar con ustedes sobre cómo elegir metal de aporte para soldar aluminio en sus aleaciones entonces en este primero vídeo yo voy a hablar sobre metal de aporte para la industria de la automoción automóviles entonces adonde tiene aplicación de soldadura en estas piezas siempre viene en nuestro taller, intercambiadores de calor que tenemos que tener en cuenta para soldar intercambiadores de calor tenemos que hacer una soldadura para selar la presión para que no tenga una explosión no haga un hueco resistencia a la corrosión y ruptura de la pared delgada estos intercambiadores tienen paredes muy muy delgada que aleaciones base común se usa que materiales base común se usa 30-03 con 30-03 30-03 con 60-61 60-61 con 60-61 el metal de aporte primera opción que ustedes tienen que usar el metal es 40-47 porque tiene un punto de fusión más bajo entonces es mejor cuando se tiene paredes delgadas espesor delgada la segunda opción 40-43 después siempre viene en nuestro taller también las ruedas las ruedas que consideraciones especiales tenemos que tener resistencia a la sisaladura no fatiga y alta temperatura que tiene en estas ruedas entonces que material base que aleación de base común más común más común se usa 54-54 con 54-54 algunas veces 54-54 con 60-61 y también a 356 con 54-54 para esta situación el metal de aporte que se recomienda es 55-54 porque tiene todos esos requisitos y también puede trabajar a alta temperatura bueno otras piezas que siempre viene para nosotros en nuestro taller son los bloques de motor con latas cárter estos son materiales fundidos que tenemos que considerar altos que tenemos que considerar altas temperaturas resistencia fuerza a peso y transferencia de calor entonces son piezas que siempre hay mucho calor que variaciones base que materiales base materiales bases son se usa a 356 a 380 a 319 a 319 entonces para este tenemos la selección de metal de aporte a 356 o 4008 una observación importante es que usted no encuentra para comprar este material de aporte es muy difícil encontrar para comprar porque usted tiene que pedir pedir para el proveedor hacer para el proveedor hacer para ustedes entonces tiene que tener una gran cantidad entonces usted no usted no usted no va a encontrar para comprar entonces usted puede 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 usar 40 454 43 43 pero lo más indicado es a 356 si este material a 380 472 entonces 454 454 454 354 454 454 454 también también no se encuentra tan fácil cuanto 40 43 pero es más fácil de encontrar 454 454 Después tenemos los ejes, ejes de transmisión, ejes de transmisión donde se tiene carnal, entonces y que necesita de consideración especial, torque, resistencia a la cizalladura y fatiga, mucho trabajo. ¿En qué material base se usa? 6061 con 6061. Material de aporte, la primera opción 4043, segunda opción 5356. Bueno amigo, yo voy a pedir a usted, no se olvide de hacer un clic en me gusta para me ayudar, y si usted no está suscrito, suscríbete a mi canal para me ayudar. Bueno, ahora tenemos las secciones de la estructura del vehículo, que necesita para hacer estas solvaduras, resistencia mecánica, fatiga, resistencia mecánica fuerza, fatiga y alta temperatura. Algunas veces, algunos locales del vehículo, hay estas estructuras pueden estar a donde tiene altas temperaturas. Entonces, material base de uso común, 6061 con 6061. Y aquí el metal de aporte 4043 normal. Después, nosotros tenemos los paneles del cuerpo. Los paneles del cuerpo, que necesita más que precisamos hacer la soldadura. Resistencia, resistencia a la atracción y corrosión. Y muchas veces, espesura, soldadura de espesor delgado. Entonces, los materiales fáciles de uso común, 6009 con 6009, 6111 con 6111. Y el material de aporte 4043, la primera opción. Pero, adónde tiene un espesor muy delgado. Puede ser, entonces, 4047 es mejor que 4043. Ahora, para finalizar, en la industria de la automoción, nosotros tenemos los parachoques de soportes. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para hacer estas soldaduras? Resistencia al impacto y resistencia a la corroyón. Impacto, resistencia al impacto. ordenamiento de soportes. Entonces, hay una necesidad para hacer assisted廅 погu receptive. Por ejemplo, el material básico, 7005 con 7005, 7021 con 3021 con 7021 con 7029. 2011-3021 con 7029. y el metal de aporte 53-56. Bueno amigos, para finalizar, este video, En el siguiente video yo voy a hablar sobre aleaciones base, metal material base y selección de aleación de soldadura, selección de metal de aporte para la industria de recreación y deportes. Pero esto es un asunto para el siguiente video, una vez más les pido que clica en mi gusto, suscríbete, si usted no es suscrito, suscríbete ahora para me ayudar y nos vemos en el siguiente video, hasta luego.